Cristian, Javier, Rosa, Ángel y Carmen, ya recuperados, comparten tres días en semana unas horas con los pacientes de la Unidad de Daño Cerebral. Entre risas, anécdotas y un rato de buena compañía, todos confirman a los enfermos de la unidad cómo, con esfuerzo, la recuperación es posible. A medida que hemos ido dando de alta a pacientes de Guadalajara, pensamos en un perfil de alguien colaborador, comprometido, didáctico y que también a nivel personal a ellos le vinieran bien. Entonces se ha seleccionado un grupo de seis voluntarios en plan piloto que han sido formados a nivel de teoría y a nivel de práctica. Esta iniciativa pionera surgió de una forma casual y se ha convertido en la mejor terapia para los voluntarios y para los pacientes. Me hace ilusión que ellos vean lo que nos pasa a nosotros y que se puede recuperar uno y hablando con ellos y que se les haga más amena la cosa. Vine en silla de ruedas. No podía hablar. Me cuesta un poco todavía, pero con el tiempo y el esfuerzo quiero superarme poco a poco. Entonces es una forma de ayudar a los demás. Nos da un subidón de ver la gente que ha estado igual o peor que nosotros y las ganas que tienen de vivir y de enseñar y de decir sus experiencias, pues nos da ánimo, claro. El próximo proyecto de estos voluntarios y de los pacientes es formar un club de...